... Hola que tal, te saluda Antonio y en este vídeo te quería comentar una característica única de Guasanga que hay muchas entre ellas para mi es único su sistema de comisiones para mi es único la universidad que tienen para enseñar para mi también es único los mentores que la han creado donde en este tipo de negocios pues no se hablan de tonterías de pegarte coches en la pared soñar con los millones y hacer las cosas fáciles pero sí que hay una característica que creo que es única y es que gracias al sistema Guasanga nos estamos uniendo muchas personas y al compartir y al ver cosas de allí salen muchos ejemplos y mucho material que vas comparando entre unos y otros y eso aparte de motivarte a trabajar pues vas viendo artículos vas viendo como hacen los vídeos la gente y esto conseguimos un aprendizaje mucho más rápido creo que es la parte más importante que tiene este sistema de comisiones la unión que está haciendo tantas personas que compartimos pues por las redes y aparte compartimos artículos y compartimos blogs y entonces en unos los ves hacer de una manera en otros los ves hacer de otra manera y hay miles y miles de ideas para ponerlas en la práctica clica en este enlace y serás parte de Guasanga al clicar te podrás unir a un boletín donde te llegará información y para mí toma acción porque esto está funcionando somos muchos que estamos consiguiendo resultados y basándonos en disciplina y trabajo y haciendo una cosa que yo sí que la veo un futuro a muy largo plazo que es saber trabajar en internet desde aquí te mando un fuerte abrazo estamos aquí en un pequeño bosque de pinos en Agramún Lérida España hasta otra chau 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 Gracias por ver el video.